Único, delicioso, exquisito, para dar este color, para dar este sabor, que solamente en los arroces de amarillos o del mar, o arroces combinados, ay que lindo, que rico se ve ese plato que ha preparado en el día de hoy, ya, me encanta, mira, te voy a dar un poco de garnish, antes de presentarlo, si, los garnish, mira aquí, aquí tengo algo, puede usar de esta, aquí cogido, listo, quieres, aquí lo tengo, aquí tengo, si quieres, algunos toques, déjame ver acá, recuerden que esta es la arena de las estrellas, perfecto, gracias, mira aquí, un poco de verde, si quieres también, más fresco, te pongo el cilantro, para que puedas, tener la variedad, con el cilantro, menos, menos, de 15 minutos, quiero que vuelan, coge, pongan plata, no pongan este mato, pero huélelo, por el mundo, buen venido, acercarse, para que puedan, oler, esta rica aroma, que tiene la paella, que ha preparado, el che, ya, rosado, que hace, eso es rápido, mira que rápido, no es una cosa que, oh, voy a llegar a la casa, no voy a hacer una paella, media hora, una hora, no, es rápido, simple, dime, dime, ya, que has usado, para esta paella, cuidado acá, que está muy caliente, este bowl, no lo toques, por favor, no lo toques, por favor, no lo toques, por favor, no lo toques, ese bowl, listo, dime, ya, mi padre, tú conoces esto, clamato, juice, the best, yo lo uso para la baja de, de don popi, y yo lo uso para mi comida también, va a ser el enchilado, un poquito, un toque para darle ese dulce, ese es, um, ustedes dicen, agremeto, ese sabor de mar, eso, ese sabor afrofiaco. Hay un pomado para hacer un pleno, así que, che, no te vayas todavía, no te vayas, mira lo que voy a hacer, voy a poner aclamato aquí, que no debe de faltar nunca, nunca debe de faltar aclamato en tus comidas, y ahora, si Bimbo me dejó la bolsita que yo tenía los tickets que ustedes tienen,